Desde hace más de 10 años, los residentes del barrio Nuevo Farfán, ubicado en el municipio de Tuluá, enfrentan una problemática creciente relacionada con un árbol samán conocido como el Parque del Caballo. La situación ha llegado a un punto crítico, llevando a la comunidad a elevar múltiples derechos de petición sin obtener respuestas satisfactorias de las autoridades. Ya se han caído ramas, se han caído pedazos, entonces necesitamos que la sedama nos ayude a podar ese árbol porque hay en peligro casas, hay en peligro comunidad y necesitamos que nos atiendan porque ya hemos años detrás de esto y no ha sido posible. También destacó que el problema comenzó en 2012 cuando asumió su cargo por primera vez. A pesar de las numerosas gestiones realizadas ante la alcaldía, la gobernación, la CBC y otras instituciones, las respuestas han sido ineficaces. Estaba allá donde Iyer Velásquez, cuando está en la sedama, ha estado en CIVA de la gobernación, también ha estado por allá y otro estamento que no recuerdo en el momento, pero sí hemos hecho gestión para esto y no ha sido posible que nos ayuden. Inclusive no solamente eso, sino muchas cosas que hemos tenido ahí en espera, pero ninguno de los alcaldes nos ha hecho caso, nos ha hecho posible que nos ayuden con las problemáticas que hay en el barrio. Además de los daños visibles en los andenes, el árbol también ha afectado infraestructuras importantes donde las raíces dañaron tuberías de agua y gas, causando problemas adicionales a los residentes. Estamos pidiendo que por favor nos atiendan porque es que ya hemos tenido problemáticas como la que tiene ahorita San Pedro Claver, donde ya se cayó un árbol y ha hecho estragos y queremos que nos ayuden con este árbol porque no queremos una problemática allí o de pronto un accidente porque mire que ya se han caído ramas y hemos estado ya en varias instituciones y no nos han hecho nada de parabolas, no nos han hecho atención. La comunidad del barrio Nuevo Farfán hace un llamado urgente a las autoridades locales para que tomen medidas antes de que ocurra un accidente grave. En el momento no ha habido accidente humano, pero yo creo que muy pronto, muy pronto lo va a haber si no nos ponen atención, no sé si será posible erradicarlo y sembrar otro más acorde y no sea quebradizo como este árbol Samam. La comunidad del barrio Nuevo Farfán hace un llamado urgente a las autoridades locales para que tomen medidas antes de que ocurra un accidente grave. La comunidad del barrio Nuevo Farfán hace un accidente grave. La comunidad del barrio Nuevo Farfán hace un accidente grave. La comunidad del barrio Nuevo Farfán hace un accidente grave.